Cuando lo escuche usted se revuelve en la tumba. Aquellas que dicen que la doña de la capital, usted sabe lo que yo estoy hablando. La gran señora, la gran doña. Y muchos que andan ahí, en el PRD, siendo quinta columna, saben lo que yo estoy hablando. Que han sido toda la vida negociantes de la política. Y que han vivido de ser disociadores. Y que hoy están cogiendo cuarto a un ala del gobierno. Para debaratar lo que queda del partido de José Francisco Peña. Que eso te lleva a batear, que tú tienes que aprender a convivir con lo demás. Pero búsqueme, si la familia se reúne, pues lo vengo para cenar juntos. Y antes había que reunirse, estaba para el Sáenz de Rosario. Porque había una familia. Que maldito siglo XXI. Por la música que tú tienes que meter en la cabeza. Y esta mierda que está acabando con nosotros. Es que estamos así. Por esta vaina es que estamos así hoy. Que lo primero que tú haces, cuatro familias. Ya puedo. Ah, pues pónme las fotos. Pónme las fotos de José Francisco Peña Gómez, por favor. Aplaudimos todos, menos hay beberrón aquí. Miren, señores. Miren, señores. ¿Puedo contarle cero con Peña Gómez? Usted está atreendo a lo de. ¿Te puedo contarle cero con Peña Gómez? ¿Usted sabe por qué yo no me paro? Porque es Peña Gómez. Y merece el respeto. Vamos allá, vamos allá, Junio. Bueno. Miren, señores. Por ese hombre que ustedes están viendo en televisión es José Francisco Peña Gómez. Nació un 6 de marzo de 1937. Un hombre que luchó por este pueblo. Que podemos llamarlo como el padre de la democracia de este país. O de la democracia moderna. Como uno de los políticos más maltratados por su propio partido. Por eso quería hablar de José Francisco Peña Gómez. Porque hoy, 10 de marzo, se conmemora el 25 aniversario de su vida de tiempo. O como yo en lo personal lo he llamado. Como lo propio perreleísta lo mataron. A destino. Que muchos dirán que mi comentario está fuera de lugar. Y que soy muy respetuoso. Hablen lo que quieran. Y quiero, antes de ir al homenaje. Que el único partido que podía hacerle le hizo. Que es el perre del partido que él militó. El partido que él vivió. Por el que murió. Quiero hablarle de mucha gente que hoy. Intentó hacerle homenaje a Peña Gómez. Que cuando ellos lleguen a su casa. Se darán de cuenta que lo que le hicieron fue una ofensa. ¿Por qué? Hay gente que hoy son peñagomistas. Y en el 1996 andaban apoyando a Leonel Fernández. En contra de José Francisco Peña Gómez. Pedro me decía al mediodía que yo no perdono. Yo no perdono. Yo no soy Jesucristo. Si yo fuera Jesucristo estuviera en la Biblia. Y en ningún libro sale un Junior. ¿Ustedes escucharon? En alguno de los libros de la Biblia que sale un Junior no sale. Pero aquellos que se sentaron en habitaciones. A decirle a Peña Gómez. Si tú aceptas los dos años. En el 94 te matamos. Hoy estaban haciendo prendas plurales. Estaban en misias. Estaban en el busto de Peña Gómez. Allá en el cementerio. En la tumba. Una gente. Que no sabe lo que es la solidaridad social. Que no conoce la socialdemocracia. Hoy se llama un peñagomista. Un partido. Que se funda. 19 años después de Peña Gómez estar muerto. Hoy dice que su líder es Peña Gómez. Pero que no tiene ninguno de los ideales de José Francisco Peña Gómez. Mucha gente que es un negociante de la política. Incluyendo uno de sus hijos. Hoy dice que estaban emulando. Los ideales de José Francisco Peña Gómez. Incluso. Fueron más lejos. A la casa nacional de ese partido. Y le ponen casa nacional José Francisco Peña Gómez. Y uno de sus líderes. Saliendo de una entrevista. Después que acaba de ir. Hacerle un homenaje a José Francisco Peña Gómez. Dice que a la oposición no hay que entrarle a bombazo. Y eso es José Francisco Peña Gómez. Señores. José Francisco Peña Gómez. Cuando lo escucho ustedes se revuelven a tumba. Aquellas que dicen que es la doña de la capital. Usted sabe lo que yo estoy hablando. La gran señora, la gran doña. Y muchos que andan ahí. En el PRD siendo quinta columna. Saben lo que yo estoy hablando. Que han sido toda la vida negociante de la política. Y que han vivido. De ser disociadores. Y que hoy están cogiendo cuarto a un ala del gobierno. Para debaratar lo que queda del partido de José Francisco Peña Gómez. ¿Usted quiere honrar a Peña Gómez? Haga la política que él hacía. La política solidaria. Una política de primero la gente. Una política que respetaba los acuerdos. Pasara lo que pasara. Que respetaba su militancia. Una política que por encima de todo estaba el pueblo. El partido de él también le hizo homenaje. Incluyendo uno de sus colaboradores más cercanos. Miguel Vargas Maldonado. Estuvo en una misa en la capital. También fue al cementerio. Fue bien temprano. Antes de que llegaran. Aquellos. De tractor incluso de Peña Gómez. De igual manera. Fue a la casa nacional del PRD. Al gusto de Peña Gómez. Y puso una ofrenda. Igual lo hizo la dirección provincial y municipal de Santiago. En la plaza José Francisco Peña Gómez. Que de esos propios PRD no saben cómo se llaman. Ni dónde queda. Que queda en la fuente. Ahí estuvo presidida por una real Peña Gómez. Doña Lucía Alba. Hija de un Peña Gómez amigo de Peña Gómez. Pero señores. Cuando Fernando a veces dice aquí. Que los políticos queremos justificar todo. Pero es verdad que a veces somos haqueantes. El único partido. Que puede hacerle tributo a José Francisco Peña Gómez. En este país. Se llama el PRD. En el PRD hay una cuanta gente que puede hacerle tributo. Porque fueron Peña Gómez. Y se fueron porque entienden que la condición política de ellos está del otro lado. Pero usted cree. Que personas que se trancaban. En la habitación de Peña Gómez hacerlo pasar pique. Todas las amalduras del mundo. Que salían por los pueblos a negociar candidaturas. Y pueden estar ahí. ¿Tienes audio? Vamos a escuchar los audios de Doña Lucía. Doña Lucía. Que amó a su pueblo. A su país. Y perdonó a sus adversarios. Por eso estamos aquí. En este 25 aniversario. ¿Cómo encuentra el Partido Revolucionario Dominicano? Estamos haciendo un largo trabajo. Ayer por ejemplo. Celebramos lo que fue la... Ayer estuvimos escuchando a Doña Lucía algo. La Presidenta Provincial. ¿Qué si tiene calidad moral y autoridad para poder hablarle a José Mancí con Peña? Junio, pero emula a Peña Gómez. Perdona. ¿Por qué tú te hablas como con tanto rencor? Con tanto odio. Porque Peña Gómez dijo. Yo amo mi pueblo. A mi país. A lo largo de toda mi vida. No hablo. He pagado un precio por esto. Yo lo perdono. Ataques feroces. A veces frontal. A veces como el veneno más sutil. Como ahora. Pero yo los perdono. Y si Peña Gómez perdonó. Si Jesucristo perdonó. Cuando estaba crucificado dijo. Perdona lo que no sabe lo que hace. Perdona, Junio. Entonces, tú tienes que limpiar un ching en tu corazón, Junio. Te lo dije ahorita. Tú tienes que sacar ese odio. No soy Jesucristo. No tengo odio a nadie. Solamente estoy diciendo la verdad. Tampoco soy José Francisco Peña Gómez. Ahora. No, pero que esta morrota estaba ahí. ¿Quién? Moronta. Moronta está en el PRM. No, pero si estaba ahí. Por Morota era. Por los pramitas de Santiago. Me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido ahí. En el busto de Peña Gómez. Que no vea el licenciado Giovanni Tejada. Tenía una audiencia hoy. Señores. Estaba en Santo Domingo ayer. En el noventa. Yo tenía audiencia. Ah, pero estás a César ya tú. En el noventa y yo. No, no, tenía audiencia en Santo Domingo. No, pero José Giovanni Tejada estaba ahí en la capital de la Comisión de Policía. Sí, lo vi con un saco muy grande. Ah, Carlos Lee. Parece que estaba aquí. Estaba Carlos Lee. Estaba en el noventa y yo. En el noventa y yo. Ajá. Cuando esto, el Gruyo Moronta le dijeron. Tú eres el alcalde, Santiago. Gruyo Moronta. Te quiero y te respeto. Me lo agradecí. Ay, ¿qué es esto? Marisa. Tú eres mi hermana. Nunca mereciste ser mi regidor. Irreverente, Junior Bueno. ¿Tú sabes cuántos días duró Interno Moronta cuando llegaron que ganó las elecciones? Estás rebuiteado. Dos días. ¿Me fue a ese año que tu papá Farge y dos? Estás rebuiteado. ¿Eh? En el noventa y ocho. ¿Papá Farge y dos? Sí. El único que ahorró el pacto de Peña Gómez. De dos y dos. No hubieron más. ¡Pendajo, para usted! Yo te lo dejo. ¿No lo viste a renunciar? Y lo más suelo de... No interrumpa, Junior Bueno. Hubieron más que entregaron, pero después que lo nombraron al gobierno. Después que aseguraron que estaban en el gobierno, entregaron a los otros. Pero eso fue para su casa. Yo te lo dejo solo aquí. Miren, señores. Ustedes me dicen que no soy irrespetuoso, que no sé nada, señores. Sí, pero está irrespetuoso. Oye, oye. Sabe ese odio, señores. Ese odio. Ese lector. Pero busquen la historia, señores, miren. Ustedes saben por qué fue que Peña Gómez no fue presidente. Hoy. Peña Gómez, ¿por qué no fue presidente? Por Atoy Decán. Por Milagro Tibó. Por Eskea Guerrero. Por Hugo Tolentino Dí. Sigo. Dejemos el primero que fue. Cuando le dijo. ¡Está loco! ¡Nosotros ganamos! ¡Cállate a estos pueblos de Balaguer! Miren. Todavía hay de ellos vivos. Le mandaron tres misarios a Peña Gómez. El pacto del 96 era con Francisco Peña Gómez. Sí, claro. Y ellos le dijeron, si lo acepta, te matamos nosotros. Desde el 94. Desde el 94. Está ahí, señores. Historia. Ahora. Ustedes saben por qué no se puede hacer tan ingratos. ¿Quién era el presidente y fundador del partido? Que agarraron y fusionaron con el PRM para que llame PRM hoy. Rafael Abinader. Pues la casa nacional de ese partido debió llamarse Rafael Abinader hoy. Peña Gómez nunca estuvo ahí. Y la SD la fundan. ¿Usted sabe por qué fundan la SD? Para competir en contra de José Francisco Peña Gómez. Historia. Está ahí. Un desprendimiento del PFD. Está ahí. Pero para competir en contra de José Francisco Peña Gómez. Y ese señor Rafael Abinader Corona, que a mí me merece todo el respeto. Porque siempre lo quise. ¿Ustedes saben por qué llega a ser senador también aquí en Santiago? Porque esa candidatura vinieron a entregársela a don Priamo Rodríguez, que Dios lo tenga en gloria. Y Priamo lo llevó y le dijo, no, yo te voy a llevar de Rafael Abinader, que jugamos dominos. Y está pirando a eso. Y yo a mi compadre no voy a pirar en contra de él. Los dos ganaron a raíz de la parte de Peña Gómez. Moronta y Abinader. Un alcalde y otro. ¿Cómo tú me dices, Tony? Y tú sabes que la mitad de tuya y mía se rompieron hace mucho. Pero ¿cómo tú me dices a mí? Hoy que te escuché hablando de tu papá. Que tú puedas hablar de Peña Gómez cuando tú en plena pandemia la gente pasando hambre. Y tú le regalas 100 millones de pesos a la artita. No es solo nada, Junior. ¿Por qué tú estás peleando? Ese es el dinero de Tony. Es el dinero de Tony. 100 milloncitos. Y no me vas a cambiar el tema, que yo no voy a politizar eso. No me vas a cambiar el tema, que no voy a politizarlo. Porque yo te dije a ti que yo quiero que tú me digas cuánto cuesta la camisa del hombre. No, no voy a politizarlo. No, no voy a politizarlo. El candelazo moda fashion. José Francisco Peña Gómez hoy. Lo que tú hiciste por este pueblo, este pueblo nunca te lo vas a pagar. No tiene con qué pagarte. Y yo entiendo que el accionar político con criterio en este país murió contigo, con Joaquín Balaguer, con Jacobo Macluta y con el profesor Juan Manuel. Ustedes saben que Peña Gómez, por eso fue que era su grandeza, radicó. En que en momentos de que en el país había crisis. No había, no, una de las crisis políticas era otra cosa. Pero a nivel internacional, cuando en la República Dominicana no existía en el mundo, no existía ni la tecnología, ni los celulares, ni la internet, no había nada. Peña Gómez, que esa fue una de sus grandes, de sus grandezas. Andaba y recorría el mundo y visitaba a los grandes líderes del mundo. Entonces venía cargado de información a la República Dominicana a orientar sobre temas del internacional socialista, temas de lo que pasaba en los grandes gobiernos del mundo, cosas que, derechos que se adquirían en el mundo y él lo traía hacia acá. Y incluso fomentó muchas leyes de las que hoy en día hay, que fueron proyectos y ideas. Otra cosa, la municipalidad. El padre de la municipalidad es José Francisco Peña Gómez. Y un sinnúmero de cosas que forjaron la democracia de la República Dominicana, que yo hasta me sorprendí, que creo que fue en el año 2001, declararon a Joaquín Balaguer padre de la democracia, que debió ser José Francisco Peña Gómez. Una propuesta hecha por José Francisco Peña Gómez y aprobada por el Congreso Mayoritario del BRD, reconociendo la grandeza democrática de Joaquín Balaguer. A mí que me cuse, Junior. Amigo, eso lo vamos a debatir. Lo vamos a debatir. No, no, no me vengas a mí, porque tú lo reformiste y viene con esa. Lo vamos a debatir después. Pero permíteme, señores. A Joaquín Balaguer, a Joaquín Balaguer, que lo declara padre de la democracia, es un discípulo de él, que fue reformista y vino al PRD en el 82, a través de una candidatura, Rafael Hipólito Villar Domínguez. Señores. ¿Qué es lo que, señores? Quien habla el más alto no es quien tiene la razón. Oye, permíteme, déjeme decirle algo, por más que usted quiera justificar, en este país, no, no, pero en este país nadie puede hablar de que Balaguer puede ser padre de la democracia. Cuando reprimió a toda la juventud de este país, mató a todos los pensantes y hizo y deshizo. Lo declaran en el 2001 y Peña Gómez muere en el 2008. En el 98. Ah, ¿no fue en el 2008? No, en el 98. Yo quería que lo decía en el 2008, fue Peña Gómez, el de la idea fue Peña Gómez, tres años después de la muerte de él. Permíteme, permíteme, permíteme. Profesor, la historia es suya, escribe un libro que va a ser el único. Permíteme responder. Escriba lo que va a ser el único. Junior, mira, no estoy de acuerdo contigo cuando te refiere a los personajes que menciona en contra de Peña Gómez. Tú sabes que el PRD, su mal de origen, fue la división, como 15 partidos, han nacido del PRD matándose entre sí. Doña Milagro Antibos es quien lleva a Peña Gómez al PRD y lo hace que comience el proceso de convertirse en líder. Y hay que respetarle eso a Doña Milagro. Yo nunca he sido PRDista, pero soy estudiante. En el 73 se fue con sus tíos, ¿sí o no? Profesor, pero que Peña Gómez siempre en toda la división buscaba la... Oye, es que el profe no puede... Fue un podio aquí vacío, iba a Peña siempre. Algo de misado. Fue el que hizo... Peña Gómez, no hizo... Peña Gómez, Peña Gómez. No hizo una ofrenda el mismo. No, no, no. Fue Peña Gómez que hizo el... Que hizo el... Claro, obviamente. Cuando se fue al PRD... Peña Gómez fue lo que hizo todo aquí. Cuando se fue al PRD... Yo creo que son hombres. Él disfrutó por la juventud. La cota de la mujer, todo lo hizo Peña Gómez. Sí, hombre. Buscando armonía. Víctor Almonte en el 73, Milagro Antibos se fue del PRD. Es que no estamos hablando de eso. Pedro, para qué... Peña Gómez se fue del PRD. Si alguien me lo va a dar aquí... ¿Y Poyito no estaba en siete partidos? Camila, ya me voy a broma. Si Baragas se deja... Si Baragas se deja... Este país fue una mierda. Si se había dejado... Aceptó lo que querían. Esto que tú dices. Este país fue lo que dijiste. ¡Al tiro que le he chiquito! ¡Al tiro que le he chiquito! ¡No, no, no! ¡Saco el reformismo, el otro! ¿Por qué entierta cómo está? Porque el que no le gustaba el que estaba... Lo hacíamos saltar del cargo. ¡Tribuna reformista! ¡Mire, señor! ¡No me lo hagan con eso! ¡Si Baragas se le ha puesto el pacto! ¡Tribuna reformista! ¡No creerá ideal democrático! ¡No creerá! ¡No creerá el golpe de Estado! ¡Te va a dar un golpe de Estado! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Eso es falso! ¡No! ¡No! ¡Porque usted no vivió los doce años! ¡Yo lo viví! ¡Yo lo viví! ¡Que los muchachos de ahí de Luce! ¡Vivían! ¡Vivían! ¡Ay! ¿Y qué estaban diciendo? ¡Y qué estaban diciendo! ¡Que no me acabó! ¿Por qué no me acabó estaban? que del 78 al 86 yo era secretario general de la unir y eso muchacho que tú dices que quemábamos 78 de 78 ya era antonio guzmán presidente hablando para atrás 66 70 70 y ese padre de la democracia ese padre de la democracia quizá en los libros de víctor nunca puede aparecer eso padre de la democracia dominicana con el generalísimo trujillo presidente ahora dime cual cual de los perros de vista del viejo no fueron trujillis que estaban del otro vídeo mira de que la juventud pensante que tenía ideas democráticas o también vamos a pensar que fueran comunistas todo esto me fue al contrario vamos a decir que fuera el contrario que tuvieran idea comunista desde una revolución de derrocar el gobierno pero vamos a verlo de esa manera está bien por qué razón había que mandarlo eliminar porque había que mandar eliminar a messi miliano el papá de guido por qué Para que Mario tenga toda la historia Claro, claro, porque habla en la que se va A Mario, por lo menos El único que habla la verdad aquí es Víctor La historia, Víctor, escribe un libro Que te lo voy a patrocinar Porque va a ser único Julio, ¿por qué tú no dejas que uno opine? ¿Que no te dejan opinar qué? ¿Por qué no lo dejas? Porque tiene miedo a intentar la verdad Oiga, Balaguer ni asesino, coño Erra, ¿verdad, pedo que un asesino? Es una cosa Los acontecimientos más sangrientos Que han tenido el país, los políticos Peña Gómez Si, la revolución de abril Y la población de abril de los 84 Ni siquiera te va Porque esa es la verdad más grande Oye, si el PLD Oye, Julio, la verdad más grande es esa Y la vagabundería Es grande Oye, escribe un libro No, 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 se te paren No puedo hablar Y la vagabundería más grande de la historia política Nacional ¿Sabe cuál es? El acuerdo de Santiago Lo que hicieron Escúchame Lo que hicieron Sí No, 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 no No, no, no Ahora sí vayas Déjame, me está hablando ¿Sabe qué pasó en abril? No, no No, en el 74 Acuerdo de Santiago Rosuelo Abreu Se unificaron Lo que hicieron La revolución de abril ¿O quiénes eran los candidatos presidenciales? De la fuerza constitucionalista del PRD ¿Quién? Don Antonio Ahora salió el malaguerismo Así no fue el otro día Cuando le dijimos Que Juan Bó Traicionó a Camaño No, no, no Y el día Huesin y Huesin Los dos que se enfrentaron Y bañaron la capital de sangre Nueve años después Estaban unificados Cuando tú lo analizas a profundidad En la vagabundería Cuando tú escuchas Sí Cuando tú escuchas Personas desinformadas Yo creía que usted tenía algo Profe Usted habla de que Peña Gómez Se ha manchado La mano de sangre Se está pasando ¿Quién le dijo? Que los dos acontecimientos De sangre más grande De la República ¿Quién llamó? ¿Y el otro? ¿Lo dejo solo también? Sí Vete también No va a ser Oye Y da pena Porque actitudes Esto no tiene más Actitudes fanáticas No, no, no No, fanático usted Fanático Fanático usted Fanático Oye De querer De conocer En abril del 84 La poblada ¿A quién se le atribuye? Y lo aceptó ¿A quién se le atribuye? Y lo aceptó De que fue donde Salvador Y pidió que si no se tiraba El ejército a la calle Lo tumbaban No, profe No, profe No Dios Espérate No, profe Dios Porque aquí queremos Santificar a todo el mundo Y queremos ponerlo Ahora Yo siempre he dicho En mi cátedra Sencilla Y si me permite Un cuentito De los muertos De los muertos Aquí murió Jacob Magluta Sin pena Ni gloria Y ellos lo mataron Salvador Jueger Blanco Sin pena Ni gloria Balaguer lo mató Juan Bosch ¿Cuánto asistieron? Los perradaritas Lo mataron Peña Gómez ¿Cuánto asistieron? Los perradaritas Lo mataron Joaquín Balaguer ¿Cuánto asistieron? El pueblo ¿Eso se calculó por eso? No, no, no ¿Sabes por eso Ya hay por más líder Que Peña Gómez? No, eso no Ahora gobernó Más que Peña Gómez Y lo que determina Quién es un líder Es el resultado Es el resultado Por eso es que Junio no quiere Ni verlo a usted No, no, no Es por Dios Profe Tú puedes hablar Bájale ya ¿Quién es el más líder? Peña Gómez De masa De masa Y con el El que tenía El discurso El discurso De arenga Más grande De toda América Peña Gómez Ahora El líder No, no, no No, no, no ¿Tú te lo prometo antes? ¿Tú te lo prometo antes? Siga, siga, siga No, no, no Sí No, no, ya Sí Yo no voy a dejar No voy a dejar que usted continúe De playas De playas De playas La muerte Que siempre se ha dicho Yo me voy a dormir aquí Porque aquí En tribuna democrática Si tú no lo sabías Y pregúntalo a tu padre Mira ¿Vete ya? Se comenzó a aplicar La tesis del doctor Donald Joseph Gabbard Una mentira repetida Mil veces Se convierte en una verdad Al Moreno Lo mata la CIA Por eso está claro A mí Lo mata la CIA ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Sí A Moreno No, no, no No, no, no Pedro, 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 Pedro Hablando con toda la CIA Hablando con todos los sacrosos Hablando con toda la CIA ¿Para qué nos dio la orden para estar hablando? No, no, no Por Dios ¿Para qué nos dio la orden para estar hablando? Y si tú dices eso Pasaste de la mafia universidad Pasaste de la mafia universidad Si tú dices eso Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá. Eso es mentira. ¿Cuál ha desaparecido? Eso es mentira. ¡Eh, Dios! ¡Mátelo! ¡Dio el orden! ¡Uno cabrón, cabrón, cabrón! ¡Es una parábola! ¡Es una parábola! ¡Es una parábola!